¿Qué es la empresa que tiene un producto de software libre? Tenemos una oficina, los headquarters. Tenemos presencia en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Asia. Tenemos un entorno multicultural en la empresa debido a las diferentes oficinas y nacionalidades de los trabajadores. Aquí en España tenemos todos los roles cubiertos. Tenemos la parte de ventas, la parte de servicios, soporte y desarrollo del producto. Tenemos un buen ambiente de trabajo, tenemos horario flexible. Somos una empresa que está muy enfocada en el buen diseño y la calidad. Es algo que heredamos de la cultura suiza debido a que la empresa es una empresa suiza. Además, fomentamos la comunidad con eventos, patrocinando eventos y creando eventos propios, competiciones para la comunidad. Y bueno, con blog post y presencia en las redes sociales. ¿Qué es la empresa que tiene un producto de software libre? Pues para nosotros era importante estar en este evento para poder revertir en la comunidad nuestros avances tecnológicos y la innovación de la compañía. También es importante aumentar y fomentar la comunidad de desarrolladores y la presencia de Magnolia en la comunidad, especialmente en la comunidad de Java y de Javascript. Además, pues nos interesaba promocionar nuevas características que van a salir en la próxima versión de Magnolia. De hecho, tuvimos una, mi compañero Alberto tuvo una ponencia aquí sobre Machine Learning y sobre búsquedas automatizadas en el producto. Gracias. 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 Gracias.